Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos todos te juro no me falta nada Te pongo un precio de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salaje, tu me has dado tanto Que he estado pensando, ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta Me besas como me gusta Me agarras como me gusta Sigue así que a mí me gusta Como muere la fruta Si cala y de noche me asusta Si mapa conoces la fruta Así, así que me gusta Sigue aquí, papi esto es pa' ti Dale atrás Que así somos las de Bronx Don't stop Muévete más Que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Pa' si quieres la clase Cuando apenas la toque Home run con tres en base Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca A tu lado Salve Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 ¿Y el anillo? El anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Monica Revolt 20 From the GDC Batch 1 Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca A tu lado Sabaje Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Y el anillo para cuando Y el anillo para cuando Y el anillo para cuando